¡Suscríbete al canal! Anda Dani, corre que estás a un soplito de a morir Mira, me hacen así y me muero O sea, es que no tengo nada de vida Tengo un píxel de vida O sea, mirad mi barra de vida, impresionante, de verdad Bueno, pues nada, estamos aquí en un parkour extremo El cual me estoy fijando que para empezar el parkour Tienes que recorrerte aquí medio aeropuerto entero, ¿sabes? Así que más vale pasárselo a la primera Porque como tengamos que caernos varias veces Me voy a cagar un poco en las almendras, la verdad En las almendras, pero las que no llevan sal Las que llevan sal están aceptables No, en realidad no, en realidad no me gustan Ni las almendras que no llevan sal, ni las que llevan sal O sea, no me gustan las almendras en general ¿Por qué estoy hablando de almendras? No lo entiendo, la verdad Tengo voz de pato, tío Es que claro, al estar malo, pues tengo voz de pato ¿Qué queréis que la haga, tío? ¿Qué queréis que la haga? O sea, peor sería tener voz de almendras Menos mal que al menos... ¿Pero qué haces metiéndome tu culo en la cara, tío? ¿Quieres darle para arriba? Mira, como me metas un palancazo me voy a cagar en... No, no No, no No voy a subir hasta que tú te vayas Así de claro te lo digo, primo Bueno, espérate, espérate Que al final me hacen aquí el sándwich Bueno, espérate Que la antena esta no me deja pasar Vale Vale, chicos, estoy acorralado Tengo un tío delante Tengo gente detrás Y creo que todos me quieren zurrar ¡Ah! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡No! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Vale, no me he muerto, no me he muerto ¡Shh! Silencio, silencio, silencio Creo que no sabe que no me ha muerto Me he caído desde la zona más alta del mundo mundial Pero no, no, no No me jodas, no me jodas Muy bien Muy bien Ahí está Si es que me lo enseñó mi padre cuando era pequeño A... A atravesar autobuses Tío, no me jodas, de verdad que... Muy bien Muy bien Ahí está campeón Vale, pues parece que el hombre este se va a poner a esperarme todo el tiempo No sé por qué cuando me caigo desde allá arriba no me hago casi ni daño Y estoy un montón de alto pero no me hago daño Es impresionante, tío Es como si fuera totalmente inmune a las caídas Vale, vale El tío, vale Tengo que jugármela, tengo que jugármela Vale Vale, chicos El tío me va a perseguir El tío me va a perseguir Vamos, lo tengo más claro que el agua Viene, 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 viene Ay, Dios mío Que me la... No me la he pegado de milagro Vale, chicos Bien, 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 bien Esto está más tenso ahora mismo que yo que sé, tío Que un partido del Madrid contra el... El Cuenca Os esperaba que dijera otra cosa Que sí, yo también La verdad no sé por qué he dicho el Cuenca Oye, que el Cuenca puede tener un equipazo Yo es que en realidad no entiendo de fútbol Para que os voy a mentir Vale, hay un tío Que se lo va a pasar antes que yo, ¿vale? Pero es que, tío Yo es que tengo daños colaterales O sea, a mí la gente me quiere ver muerto Así que... O sea, el tío ese que se lo está pasando todo No tiene un tío que le está tocando la moral todo el tiempo Como el hombre ese que me estaba tocando la moral a mí, ¿sabes? Entonces, claro, él tiene más ventajas que yo Y eso no lo consiento Vale, espérate porque... Y consientas tú las cosas o no las consientas Yo creo que al tío ese le da un poquito igual Y va a seguir a lo suyo Y tú te vas a tener que aguantar un poquito Vale, champion Vale, yo lo único que sé Es que aquí la podemos palmar Pero no la vamos a palmar porque soy un máquina Así de fácil La podemos palmar pero no la voy a palmar porque soy un máquina El mejor argumento, mejor argumentado de la vida argumentosa Argumentosa Tiene el nombre de fruta Tropical Fruta tropical La fruta tropical en realidad es tan buena Lo que pasa es que está muy lejos Si no me comía todo eso todos los días una Pero es que encajarse en el caribe, por ejemplo Está muy lejos, tío Para una simple fruta Bueno, yo no es por nada pero El primero se le ha pegado o está ya en las almas, ¿eh? Yo no es por meter presión, compañeros Creo que se le ha pegado Yo no lo sé, chicos Yo de verdad Que estoy un poco impactado Se ha suicidado, bueno, ahí Mira, como se haya muerto No, mierda Creo que No sé si hay un tío que ha llegado a las almas o no No lo sé, la verdad Pero como haya llegado Bueno, yo no sé este hombre porque no se sube A lo mejor le da un poquito de miedo O vértigo Como haya llegado a las almas Ha llegado a las almas, chicos Ha llegado a las almas No puede ser Primera vez que alguien llega a las almas antes que yo Vale, chicos Simplemente Vale Ha llegado a las almas Pero creo que no me puede disparar ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Madre mía! Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer Ha faltado correr antes, tío Ha faltado correr antes Déjame pagar contigo la furia, de verdad Lo siento, compañero Uf, ya está Con una pata me conformo Pobrecillo, tío Le metió una pata en la cara y ha salido corriendo ¡Dios mío! ¡Tío! Pues vaya mierda, amigos No, en serio Me cago en todo lo que se menea O sea, así de claro te lo digo, ¿eh? Me cago en todo lo que se menea, primo Tío, es que esto Esto Es que esto no tiene perdón de Dios Tío, vale, vale Creo que No sé si el tío se ha suicidado No lo sé Mira, yo voy a intentar hacerlo una vez más Si me mata ya, lo dejamos aquí Porque para el culo lo tenía hecho O sea, que lo tenía hecho Lo que pasa es que el tío se me ha metido un tiraco en el pecho ¿Sabéis quién ha sido la curva, no? Desde el cala Almendra ese que estaba todo el tiempo ahí Yo qué sé ¿Qué estaba haciendo? Al principio Pegándome tortazos e intentando matarme Y me cayó dos veces ahí Y no me he muerto Y han pasado cosas muy raras Y he atravesado el autobús Por culpa de ese cara a Almendra No me lo he pasado, tío Maldito cara a Almendra, tío Maldito cara a Almendra, de verdad Madre mía, chicos De verdad, tenéis que poner todos en los comentarios Maldito cara a Almendra De verdad, eh Todos Quiero ver todos los comentarios petados con la palabra Maldito cara a Almendra Así de claro Vale, pues lo he dicho Lo voy a intentar una vez más A ver si lo consigo Voy a hacerlo rápido, tío O sea, me siento motivado Claro que sí Me cago en todo Me siento totalmente motivado Bueno, espérate Aquí por más motivado que esté Hay que hacerlo lentito Porque si no te la puedes pegar Vale, chicos Yo creo que aquí es el momento exacto Para decir que, bueno Que buenas noches a todos Y a dormir Porque aquí ya no hacemos nada Aquí cada vez que empecemos a correr un poco El tío ese nos va a reventar un poco Lo que viene a ser el culete De balas de acero Y no tengo más ganas de que mi culo sufra Yo que sé Impactos de balas de acero Así que nada Pues like favoritos Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Y dejar un comentario De maldito cara almendra Creo que era Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Oh, Dios! ¡Que te mueras! ¡Me cago en todo! ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo! ¡Ja! ¡No, espérate que aparece otro! ¡No, ahí está el cara almendra! ¡El cara! Y me mata otra vez el cara almendra Yo me cago en las almendras De verdad ¡No, espérate que yoiegen ¡No, espérate que dudas que ayudan